Bienvenidos al Gozo del Cien Pies, está conmigo el doctor José Antonio Cervera, profesor investigador de estudios Asia y África del Colegio de México. Gracias por acompañarnos, muy amable. Bueno, muchas gracias por invitarme, es un gusto. Gracias. Y vamos a hablar de China y las matemáticas. ¿Cómo eran las matemáticas en China? Bueno, China es una cultura muy antigua, igual que la europea, digamos. De hecho, los primeros grandes libros de matemáticas provienen de la dinastía Han, que es más o menos contemporánea del Imperio Romano, un poquito antes. Muy bien. Y siempre se suelen comparar algunas de las características fundamentales de las matemáticas chinas con respecto a las griegas. El libro de matemáticas griegas más famoso, Los elementos de Euclides, es un libro muy axiomático. Empieza con unas definiciones, unos axiomas, y luego va sacando teoremas a partir de demostraciones muy rigurosas. Muy bien. El libro más importante de la tradición china se titula El Joachang Suanshu, los diez capítulos sobre las artes matemáticas. Es más o menos casi contemporáneo, un poco anterior a la época de Cristo, digamos. Y es un libro de problemas resueltos. Es decir, son 246 problemas, bastante complejos, muy sutiles, pero en lugar de ser teorema, demostración, pues simplemente son problemas prácticos. Si tenemos tantos, bueno, kilos no, tantas unidades de arroz y queremos hacer esto y lo otro, cómo los dividimos, son siempre dedicados a la vida cotidiana. A la vida cotidiana. Entonces, mientras en un lado teníamos, digamos, teoría, teoría matemática, en el otro teníamos verdaderamente práctica, de lo que sucedía todos los días para los chinos. Sí. Los alimentos, el vestido, supongo que medían los campos. Claro, digamos que las matemáticas son igualmente un saber muy, pues digamos, muy axiomático, muy diferente. Iba a decir muy matemático, pero no tiene sentido. La diferencia es el matiz que, a pesar de que se usan resultados, pues puramente, por ejemplo, geométricos, para hallar el volumen de un cono. Euclides, pues también usaba, o sea, llegaba a hallar cuál es el volumen de un cono dada la altura y la base. Y la base, sí. Bueno, los chinos llegan a las mismas conclusiones, solo que en lugar de hacerlo con un teorema, lo hacen mediante un problema práctico. Muy bien. ¿Y cuándo llegan las matemáticas occidentales a China? ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, las matemáticas europeas llegan a China en el siglo XVII con los jesuitas. Los jesuitas, pues bueno, una orden religiosa que, como las otras órdenes religiosas, su principal objetivo era evangelizar. Lo que pasa es que, en aquel momento, China estaba, pues digamos, la dinastía reinante, era la dinastía Ming, que en gran parte tenía cerrado el acceso a los extranjeros. La forma como consiguieron los jesuitas introducirse en China fue utilizando la ciencia como un medio para acercarse a las élites, a la corte, que ya estaba en la actual capital, en Pekín. Es curioso, ¿verdad?, que la religión tuviera que entrar a través, digamos, de su contrario, que sería la ciencia. Bueno, ahí estás presuponiendo que la ciencia y la religión son contrarias, que aquí habría mucho que decir. Que decir, sí. Desde luego, para los jesuitas no era para nada contrario. Entonces, de hecho, la ciencia más importante que desarrollaron los jesuitas para introducirse en China fue la astronomía. Porque la astronomía, debido a la propia cosmovisión de los chinos, era una ciencia muy importante para, digamos, dentro del estudio de los saberes científicos chinos. Y en aquel momento, la astronomía europea ya había pasado la época de... Prácticamente eran contemporáneos, Galileo, Kepler. Entonces, ya la astronomía europea estaba por encima de la China en cuanto al nivel de predicción. Claro. Entonces, los jesuitas tradujeron libros europeos de astronomía al chino. Pero, claro, para poder usar esos libros de astronomía se necesitan las matemáticas. Entonces... Esas otras matemáticas, digamos. Exactamente. Las matemáticas europeas. De hecho, el primer libro que fue traducido al chino por Mateo Ricci, que es el jesuita más famoso en China, es el fundador de la misión china, Mateo Ricci, junto con un letrado miembro de la corte china, del gobierno, Xi Guangxi, entre los dos tradujeron los seis primeros libros de los elementos de Euclides. Entonces, hubo toda una política, podemos decir, de traducción de libros de geometría y también de aritmética y de álgebra europeas al chino para, digamos, para usarlo como herramienta para poder usar la astronomía europea, que a su vez era otra herramienta para poder ser aceptados en la corte de la dinastía Ming. ¿Se convirtió, o esto supuso una especie de revolución, o ambas matemáticas, la china y la europea, pudieron convivir? Bueno, pudieron convivir, digamos, que a partir del siglo XVII, que a finales del XVII y principios del XVIII, los jesuitas empezaron a perder el favor de la corte por otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones precisamente religiosas, una gran controversia que hubo en Europa y en China, la controversia de los ritos chinos. Entonces, digamos, los jesuitas fueron perdiendo ese favor de los chinos y a la vez los chinos siempre han sido muy etnocéntricos. Nosotros sabemos de sobra el eurocentrismo, pero sabemos menos normalmente del sinocentrismo. China, en chino, hasta el día de hoy es Chongguo, el reino del centro. Y bueno, no tenemos más que ver ahora China, después de 150 años de haber perdido ese lugar central. Y que parece que lo está recuperando en este momento. Según ellos, lo están recuperando. Entonces, durante todo ese tiempo, los chinos se creían la civilización más importante y central del mundo. Entonces, lo que hicieron los matemáticos chinos, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX, fue tratar de buscar en China las raíces de las matemáticas que les habían llevado los jesuitas. O sea, dijeron, no, esto en realidad... Convertirlas, digamos. Sí, sí, decían... Hacerlas propias. Estos métodos que nos han traído los jesuitas aquí a China, en realidad ya eran conocidos en China, por ejemplo, en la dinastía Song, que fue una época, digamos, corresponde con la Baja Edad Media Europea, fue una época de un gran desarrollo científico y tecnológico en China. Entonces, intentaron buscar las raíces chinas de las matemáticas europeas. Y a partir de eso las hicieron propias, digamos. Y las hicieron propias, claro. No solo eso, sino que, por ejemplo, los libros de matemáticas escritos por los jesuitas en el siglo XVII, posteriormente hubo varias ediciones, pero en esas distintas ediciones desapareció el nombre de los jesuitas como autores. Yo he estudiado algunos libros que hizo otro jesuita posterior llamado Giacomo Roo, italiano, en los años 30 del siglo XVII. Bueno, pues, unas décadas después, ese mismo libro, en lugar de aparecer como autor Giacomo Roo, o Adam Salvombel, que es otro de los jesuitas, pues aparecía Sui Kuan Chi. Sui Kuan Chi, que es este... ¿Traductor? No, sí, 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 sí. Él fue el traductor junto con Mateo Ricci, pero aparte él, ya digo, tenía un puesto gubernamental muy alto. Entonces, todos los libros se los aplicaban a él. Aparece ahí Sui Kuan Chi, Teng, Teng, significa como etc. Sería un poco como actualmente... Et al. Et al, exactamente. O sea, hoy vemos, cuando un artículo científico lo escribe en 5 o 6, pues se pone el apellido del primero, Et Olo, et al. Bueno, pues, básicamente, todos se lo atribuyeron al chino. Al chino. Y el nombre de los jesuitas desapareció. Doctor, pues, agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros para introducirnos brevemente a este mundo fascinante, la China y las matemáticas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.